Hola a todos gente, soy Husuar aquí, bienvenidos a un nuevo vídeo y un nuevo capítulo de Shadow of the Tomb Raider Venga gente, vamos a continuar, bueno, estamos justo donde lo dejamos, en el capítulo anterior Como aquí no encuentro la última asfigie que hay que tirar, pues lo vamos a dejar atrás Y vamos a buscar la hoguera más cercana, que es esta de aquí Esta o esta, la que podamos ir más rápido Y desde ahí iremos al principio del juego para intentar recoger todos los objetos que podamos Y luego continuamos con la historia, me interesa subir el personaje un poco Aprovechamos y entrenamos un poco el personaje Y de paso, pues mejoramos armamento y conseguimos más cosillas Nadar más rápido, si, yo estoy nadando más rápido Lo que me hace falta es coger oxígeno Hay, hay pirañas aquí No veo pirañas, no, estos no son, pensaba que eran pirañas, pero no Creo que ya estoy en el, en el, en la otra hoguera Todo lleno, no puedo llevar más cosas Vale, gustó que llegar, ahí arriba entonces, ¿no? Venga, vámonos Más arriba del todo Este es el campamento más cercano que tenemos porque el otro Ay, pues que susto, tío El otro estaba muy alto y era imposible llegar Fue donde teníamos que saltar Donde que teníamos que saltar a muchísima altura Y era imposible volver a subir No hay manera de subir por ahí Así que Vamos a intentar ahora llegar allá Vamos a darle bastante porque Aquí está complicado llegar Creo que ya Vale, perfecto Te quedas muy, muy ajustado Vale Vale, creo que el campamento está pasando esto No deberíamos estar muy lejos, ¿no? No, estamos ya cerquita Hay dos campamentos Yo puedo, el primer, que sea más fácil de llegar Me da igual, es para hacer viajes rápidos Y como aquí ya lo tenemos todo terminado Aquí no tenemos que volver más Vale, ahí arriba hay uno Y el otro estaba por aquí, me parece, ¿no? Me parece que por aquí había otro más cerca O sea, más cerca no más fácil No, hay que pasar bajo del agua y todo, no Vamos por el otro lado Es por aquí al final Vale Venga Era para evitar esto, pero bueno Pero vamos por aquí No creo que vuelva a pasar lo de atrás Que caía un casco aquí No, no, eso no se revisa Estas cosas no respawnean Que sitio más malo, tío Cuando hace eso, tío Cuando hace eso, se me rompen todos los esquemas, macho Se me rompen todos los esquemas Venga Vale Uf, que ro... Da un poquito de cosa eso Cuando ve el polvillo ese Que se va a caer la roca Uf, uf, uf A ver El campamento está ahí arriba Por aquí Vuelva a estar, ¿ves? La criatura está por aquí Creo que simplemente Forma parte del... Del decorado Porque en realidad No... No te ha... No la vas a ver Vamos a coger restos Tres restos Wow, que bueno Inventario La escopeta Creo que estaba todo ya Mejoras completadas Vale, perfecto Ahora es guardar las mejoras Para ir poco a poco haciendo lo demás De momento, con este momento vamos bien Vamos ahora a conseguir experiencia Y todo lo que podamos Luego ya iremos subiendo las habilidades Pero necesito subir el personaje Porque ahora mismo creo que habilidades Solo tengo Cero puntos O sea, maravilloso O sea, que vamos a intentar Entrenar personajes Bueno Vamos a hacer Viajes rápidos Pero antes Vamos a ir al más Al más alejado Creo que es donde está el fuselaje El fuselaje del avión Vámonos allá Creo que es el más El más No me fijé si había algo que coger aquí Porque a lo mejor he ido a un sitio Donde ya lo tengo todo Vamos a ver Y luego volver Volver a visitar algunas tiendas Que me faltan cosas que comprar Vamos Quiero disfrutar Quiero disfrutar el juego Quiero pasar todo Intentar exprimirlo al máximo Ya pasé la famosa tumba Que estaba jodidísima Esto es que sale un animal raro aquí ¿Verdad? Esto de aquí Para aquí por lo que veo Hay una 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 lijo supervivencia por aquí Vamos a marcarlo Creo que es lo primero que tengo que hacer O es aquí No lo sé Creo que aquí no tengo que hacer nada más O sea, no hay ningún Un pergamino tal Tres boberías Voy a ver si aquí está Por aquí me marca Por aquí me marca que hay un pájaro o algo Que hay que coger por aquí Ah, mira, madera Creo que madera Ah, restos Restos Esto sí Esto siempre hay que coger Creo que para aquí hay una ave O algo que se puede coger Que me da un material No, no estoy en el sitio Pero aquí hay una caja Este es el sitio más alejado Más al primero de todos Que puedo ir No, ¿verdad? Sí, es la hoguera más alejada De todas Pero puedo intentar ir más atrás ¿No? Vale No sé si meterme en esta cueva Esto es una cueva Esto era un pequeño A ver ¿Qué hay aquí? Esto no puedo coger nada Es un cocodrilo esto No me había fijado Es un cocodrilo que está ¿Qué coño mató al cocodrilo, tío? Madre mía Vamos a coger las cosas que nos faltan Vamos a ir lo más rápido posible A ver si En el menor número de capítulos posible Cogemos todo Todo lo que pueda A ver A ver, está ahí arriba Ah, mira Aquí hay un insecto Que puedo coger Aquí no hay nada más Vamos a ir directamente A ver ¿Cómo subo yo ahí arriba? Creo que por aquí No Creo que por aquí No sé si voy bien Por aquí No Por aquí No A ver Si puedo subir Creo que puedo subir por aquí Vale, por aquí mejor Vale, por aquí mejor, ¿no? Ah, mira lo que me había Lo que hay aquí Oro, tío Importantísimo Ya que estamos Cogimos todo lo que Todo lo que podamos Pluma Importante Creo que está lleno No, no está lleno Y a conseguir Experiencia Importante No los puedo matar a todos Pero Uy Vale, ¿dónde está el objeto? Ahí arriba Vale, ¿cómo puedo subir? Vale, eso me lo dejé atrás Por algo Vale, ¿cómo se puede subir ahí, tío? No, por aquí no me deja No Voy a buscar la manera De subir por ahí Porque si me meto por aquí Por la cueva Pierdo Pierdo La posibilidad De entrar ahí arriba, ¿no? Hay un Hay una rama alta Pues vamos a intentar A ver Hay una rama alta ahí arriba Que no, pero me deja saltar Allí no puedo O puedo engancharme Y llegar más lejos Espera, a ver Si yo hago un salto Con el gancho Puedo impulsarme más lejos Porque Si no No voy a poder coger ese objeto ¿Ya? ¡Eh! ¿Qué hace? Me hice daño No lo entiendo No entiendo eso Que me hiciera daño Que haya el agua Bueno, no sé que es poco profundo Esta rama No me dejaría ir Más allá No, esto no me vale No, no, no Vale, mira cómo es Mira cómo es Mira cómo es Salsando Salsando Vale, vale, vale La pólvora está llena Vale, ya hemos llegado aquí Ahora tengo que ir al siguiente Que es este de aquí Este documento está para Pues vamos a buscarlo Venga Y en cuanto podamos Pues vamos a la primera tienda Porque está prácticamente Todo recogido ¿Eh? ¿Dónde está la primera tienda? Porque todo esto está limpio ya ¿Eh? Ya toda esta zona está limpia Vale, pues solo me falta Solo me falta este documento Y habremos avanzado muchísimo Ya de esta zona Está todo limpio Ah, mira, es importante A ver, ¿dónde está? Aquí Primero aquí debajo del documento Joder, estaba a la vista Sí Estaba a la vista Vamos a pillarlo A ver qué pone Seis de junio Padre parece seguir Conservando su entusiasmo Aunque tengo mis dudas Durante la noche Pude ver el reflejo De la luz de la luna En el blanco de sus ojos Tenía la mirada Perdida en las estrellas Si no fuera Por todas las historias Que ha compartido Sobre el Amazonas En el pasado Pensaría que estaba triste Incluso apesadumbrado Puede que los causantes De tanta consternación Sean los insectos Que logran abrirse paso Por las mosquiteras Con las que cubrimos Nuestras cabezas Último documento De esta zona Y ahora vamos A la hoguera Más cercana Que es esta Aquí Ok Historia completada A ver ¿Puedo saltar por aquí? Vale Pues va a ser que sí Ah mira Era esto lo que tenía No Tiene que estar El pajarito este No sé por qué No me lo acaba Tiene que estar aquí Yo no lo veo Si hay algún ave Por aquí Yo no la veo Si hay alguna ave Por aquí Debería estar aquí Aquí en este sitio Bueno Vamos a pillar la hoguera Y hay que ir Ah Qué campamento Dios A ver El campamento Que más me interesaría ir Es Ah no puedo ir aquí A la guarida De la jaguar No puedo ir Este Bueno esto está todo hecho También la tumba Esto lo tengo todo hecho Pues me interesaría este Al resto del avión ¿No? Este es el fuselaje del avión Y ahora Vámonos a restos del avión Venga Vámonos a restos del avión Está por aquí Restos del avión No me falta mucho No me falta mucho aquí Casi voy a tener esta zona Y queda algo atrás Porque no lo he descubierto Por lo que sea Pues lo dejamos Es una pasada Que quiero hacer Por conseguirlo Claro No Si no Se puede pasar El juego al 100% Pues ¿Qué le vamos a hacer? Es intentarlo Vale A ver Aquí había que hacer algo Hay una tumba aquí Que tengo que hacer Vale Pero antes de hacer la tumba No me queda nada Nada por aquí Solo me queda Aquí me queda Tengo todo hecho Me falta un documento Y un cofre No me falta nada más El cofre sé dónde está He llegado a él Pero no lo puedo coger No sé cómo se abre Si hay más adelante Algún arma O algo Algo que pueda usar Para abrirlo Porque el cofre está Por aquí Me parece ¿No? Era por aquí el cofre A ver No Es donde está el documento Donde está el documento Está aquí debajo A ver Pero que hay que bajar Te puedes enganchar No pasa nada Vale ¿Está ahí debajo? Todo lleno No puedo llevar más cosas De esto sí puedo coger más Luego vuelvo a respawnar Siempre da una piel Y aceite Vale Creo que por aquí No Por aquí no voy a llegar Tengo que hacerlo por allá No 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 ¡Suscríbete! No, me estoy alejando, tengo que volver Tengo que volver Claro, quiero conseguir experiencia Pero tampoco quiero perderme aquí dentro Vamos a ir para allá Documentos está más allá Creo que ese no lo cogí porque no lo he encontrado Ah, está con el cofre Está junto con el cofre y no podía entrar Está junto con el cofre Ahora que me acuerdo, sí Vale, está por aquí Aquí está Vale A ver, ah mira, vamos a coger esto Bien Eso está aquí Cómo entrar aquí no tengo ni idea A no ser que haya que romper algo Hay algo aquí que pueda romper Que pueda derribar algo O es que tengo que caer encima O es que tengo que caer encima y romperlo Ahí debajo está el cofre, ¿lo ven? Y creo que el acceso es por aquí, ¿sabes? Creo que el acceso es por aquí Porque no hay otra zona O por el agua No, aquí no hay nada No sé cómo romper esas rejas Imposible, no puedo llevar más cosas Creo que de eso estoy lleno de todo, ¿ya? El aceite estoy lleno Otro... Pero piel puedo coger un poco más Total, estas cosas respawnean Puedo intentarlo todas las veces que quieran No, 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 no No, 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 no Están juntos No sé si por aquí hay algún acceso por aquí O algo que yo sepa, ¿no? Es imposible acceder por aquí Si caigo abajo, muero, ¿no? A ver, si yo caigo abajo, muero, ¿no? A ver, si... ¿Puedo bajar por aquí? Hostia, que puedo bajar Y hay una raya ahí, tío Que podía bajar por aquí, joder Pero vamos a bajar normal Vale, bajo más por aquí Y te puedes enganchar ahí, ¿verdad? Mira, hay un camino por ahí, tío No me jodas que no te puedes enganchar más Me cago en la madre Mira cómo era esto, tío Mira cómo era esto, ¿eh? El problema es salir El problema es salir Mira cómo era esto Siempre lo pude haber cogido No necesitaba nada, tío ¿Y el documento? Oh, qué bueno Hay de todo, aquí hay de todo, gente A ver, por aquí puedo coger algo Por aquí no Vale Vamos a coger el documento Venga primero Vamos a empezar por ahí Mi querida Nina Una vez más Mis intentos por escribir se complican Sin embargo Todos esos mosquitos, abejas y bichos De los que ya te he hablado Así como todos los horrores diminutos Que no hacen más que picar Resultan insignificantes Tras haber tenido que enfrentarme A una criatura con garras y colmillos Luché con valentía Pero la suerte no estuvo de mi parte Prefiero ahorrarte los detalles Por compasión y no por egoísmo He tratado mis heridas con Aquilea Y están estables Pero siento la infección en la sangre Si estás leyendo esto Supongo que ya sabes Que no logré sobrevivir Le he ordenado a Jack Que no siga adelante Perdimos al joven Rimmel Hace unas semanas Este lugar, Nina No está hecho para el hombre Y no te arrebataré un hijo Como ya te he arrebatado un marido Estoy cansado Jack duerme junto al fuego Y estoy seguro De que cuando despierte Ya habré sucumbido al sueño eterno Te quiero, Nina Buenas noches Percy Bueno, hasta aquí llegó Pounce Aquí falleció Supongo que es este el cuerpo de él Y dejó un poco de oro Pues lo siento, compañero Que descanses en paz Vamos a abrir el cofre que me queda Para que guarde esta zona Es el último Espero que haya algo interesante Voy a echar un vistacito A ver Esta pieza de plata pulida Está revestida de oro Y tiene turquesas incrustadas Parece ser un espejo decorativo Voy a echar un vistacito No tiene nada En el mango Siempre lo tiene en algún sitio Súper complicadillo Un canto No tiene nada Ah, ¿para qué? Aquí En la parte posterior Hay una filigrana tallada Que representa a Ischel Vale Lo ve ella Que yo no veo nada Ella lo ve Yo no veo nada Pero bueno Se trata de eso De que lo descubra Bueno, y ahora salir de aquí Pues es imposible Eso es para que lo veas Pero no se puede salir por aquí O sea, tendremos que volver a salir Por donde estábamos Bueno, por aquí Bueno, vamos a buscar una hoguera Lo más lógico Gira esta Porque todo esto está allá, ¿eh? Bueno, ahora tenemos que irnos Ya esto está Mira, lo tengo todo Esto está Completo Muy bien Muy bien Muy, muy, muy contento Lo tengo absolutamente todo 4 de 4 2 de 2 Toma de las tumbas Vale No me falta nada Perfecto Tenemos que buscar un sitio Donde poder continuar Pero ya esta zona La selva peruana Completada Vale Vamos a ver si soy capaz De subir otra vez Vale Aquí habrá que saltar Mira tú como era esto Lo vi Lo vi de milagro Tienes que fijarte En estas cositas Colega Vale, voy a coger Vale, súper contento Gente Súper contento Hemos conseguido Limpiar la selva Estos son restos Vale, es importante Coger restos Ya que estoy aquí Pillamos esto Me gustaría ir a una tienda ¿Sabes? Para Para A ver El siguiente Es ubicación desconocida Esto es la selva peruana Y lo siguiente Es Kuagyaku Yo creo que deberíamos ir a Kuagyaku No, porque esto está todo Y irnos a Kuagyaku Que está aquí ¿No? A ver Si es lo siguiente Kuagyaku Que me faltaría Una hoguera Vale, un tesoro Tres pergaminos Vale, vale Un par de cositas Un par de cositas Pues vámonos a Kuagyaku Aquí donde está ¿Cómo se llama? Yo creo que lo mejor es ir a ¿Por qué documento? No, dime, dime el sitio A Kuagyaku Justo acá El campamento Kuagyaku ¿Ya? ¿Qué es aquí? Porque esto está todo limpio Tío Esto está todo limpio 4 y 4 De 2 1, 1 Vale, vale Todo, todo, todo Y aquí que me falta Campamento Me falta un campamento Una misión completada Me falta Que es la del No la voy a poder hacer Porque está bugueada La misión esta no la puedo hacer Está bugueada Un desafío Cofres del tesoro Me faltan dos Criptas Me falta una Reliquias Nada Documentos 1 Alijo de supervivencia 1 y monolito 1 Vamos a ver Aquí el campamento Kuagyaku Hay una misión No la voy a poder hacer Porque se me bugueó La del cadáver La del muerto La de Pinto Se pinto Y no hay manera Pinto se ha quedado pintado Y no hay manera De conseguirlo Se nos bugueó Pinto El muerto Así que Haremos lo que vamos Mira, pues mira Vamos a hacer una limpieza Rápido Yo pensaba que iba a pegar Más tiempo Pero bueno Como ahora tenemos La escopeta Y todo Podemos descubrir Muchas cosas Que antes no podíamos Vale, ya estamos Aquí en este En Kuagyaku Y lo dejamos Y lo dejamos Para el próximo capítulo A ver si en el próximo Nos lo hacemos todos Va a ser complicado Hay más cosas Que en el otro Y más complicado Pero bueno Intentaré hacerlo En el menor tiempo posible Así que venga Lo dejo por aquí Gente Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Váyalo con un like Si no con un dislike Pero eso sí No olvidéis que nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós